Le vamos a dar inicio a este mural que ha sido pensado como una de las tantas actividades que hemos desarrollado a lo largo de esta semana. ¿Cómo ocurre esta idea? ¿Por qué un mural? ¿Por qué en esta zona? Bueno, todo surge en el marco de la Semana de la Discapacidad y puntualmente, teniendo en cuenta la importancia de los lenguajes artísticos, la cultura y el deporte, también pusimos esta mesa que es hoy, jueves, y hemos comenzado con el mural porque creemos que es súper importante visibilizar la temática y como así también generamos una convocatoria a nivel virtual para que personas con discapacidad de todas las edades nos enviaran sus gráficos, sus dibujos, y bueno, y así ha sido, hemos recolectado más de 40 dibujos que hoy tenemos la alegría de compartir junto a este artista plástico que está a mi lado, que es Alba Gentile, como así también a Pascual Gentile, que bueno, van a ser los encargados de generar este mural con una característica muy importante de accesibilidad que las va a compartir el mismo artista. Ayer empezamos a juntar todos los dibujos de todos los pequeños artistas, ellos son los artistas, yo voy a ser de instrumento para poder plasmarlos en la pared, vamos a juntar los 40 dibujos, los vamos a hacer a todos, y además de esto le vamos a dar la accesibilidad a través de la colocación de un código QR para que este mural sea interactivo y este mural pueda ser visitado también no solamente in situ, sino que en las redes. De esta forma también vamos dando un paso adelante en el proceso que tiene que ver con la integración de todas las discapacidades, de la sociedad en sí, y por sobre todas las cosas entender que todos somos parte de todo, ¿no? De eso se trata. Entender que todas las conexiones que hagamos con el otro, todas las redes que tejamos, siempre son para el bienestar colectivo de toda nuestra comunidad. Así que esperamos poderlo tenerlo en esta semana, hoy empezamos y se ayuda al tiempo y todas estas características que le vamos a ir dando al mural, tratar de terminarlo en la semana.